Pero ya no hay nada que hacer, cuando nos dimos la mano, se llevas el trato, sentirás angustias y dolor, sientes que ya estoy dentro de ti. No, no tú has engañado, eso lo me había dicho en mi principio. Porque no me habías dejado morar en ti, ahora, ahora no puedes hacer nada. ¡No, déjala! No, ella ya me ha dejado en su alma. Tú la has engañado, déjala. No, ahora como sea, yo vivo en su cabeza, yo estoy dentro de ella y no puedes hacer nada. Pero si no lo tienes por el grupo, sino por los regadores, ¡sáltala en el hogar! Tú eres amigo de espada y lanza, pero yo dejo a ti en el nombre de lluvia. ¡Sí! Yo soy la paz, donde yo estoy, la guerra tiene que huir, porque yo soy más grande y poderosa que ella. ¡Aguien! Yo te ofrezco tranquilidad en el estar para tu alma, porque los aposentos de Dios son para quienes sirven en su preciosa y vina palabra. Yo traigo pensamiento de mal y no de guerra. Yo vengo de parte de reyes, reyes y señores, señores. ¡Sí! Él me ha mandado a defenderte de la guerra y para saciar tu alma de todo lo que ha creado Dios, si tú me acercas. Pero no es lo que me ha dicho la guerra, soy la alma y en mi interior hay pensamientos en el cauto. Pues no se turbe tu alma, como le ha dicho la guerra, y si el Dios no viene a poner justo, sino por los regadores. Porque los sanos no necesitan médicos, pero los enfermos sí, por eso he venido a ti. Para sanarte con el aceite de la opción y para cansarte con el apretodo de levantarme la paz. ¡Cada fallezca, déjame morar en ti, para que el creador del universo te sane! ¡Sí! ¡Ole, mi! ¡Yo te acepto! ¡Recibe paz! ¡Sí! 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 ¡Sonidos! ¿Qué haces aquí tan solo? ¡Sí! Hace poco, la guardia ha visitado y tengas el dato de tranquilidad ya, pero ¿y eres tú? Yo soy la que siempre dejo las cosas para después. No me gusta hacer nada porque enseguida me canso. Pero eso no es bueno. ¿Cómo no va a ser bueno? A mí no me gusta ir a la prisa y además hay muchísimo tiempo para el Evangelio. Para llegar a la tierra prometida, tengo que soltarle y cumplir los mandamientos de Dios. ¡Claro que sí! ¿Pero por qué tienes que buscarle ahora? ¿Por qué tienes tanto paz? Déjame que morirte. Así podrás descansar de tanto trabajo. Yo soy la pereza. Yo vivo acompañada del desánimo y me sigue la frialdad. Mi trabajo es caer de cansancio y aburrimiento a todas las almas que buscan a Dios. Porque si buscan a Dios y se aviva el fuego del Espíritu en ellos, no, es que eso a mí no me conviene. Para las cosas espirituales, yo traigo cansancio y sueño. Yo les digo que los amo mucho. Así los alejo de la presencia de Dios. Y ella ahora está tranquila. Está pensando en lograr. Así se alejará poco a poco de la presencia de Dios. Alma, alma, despierta. ¿Y el novio, mi mamá, es mi cansada? No, alma, despierta. No es bueno que estés así. ¿Por qué? ¿Quién tiene nada descansar? No es mal descansar, pero para todo el tiempo. Y ahora es el tiempo de buscar al Señor. ¿Por qué? Al dormir no buscas al Señor y tu espíritu se ha ido desanimando. Ahora no tienes comunión con Dios. ¿Cómo escucharás su venida si siempre estás desanimado de mí? A veces te tengo mucho sueño y no me puedo dar en tu venta. Y además, ¿quién eres tú? Yo soy el ánimo. Yo te ayudaré a remontar el vuelo como las águilas. Y te llenaré de anero para buscar al Señor. Yo traigo de nuevo para tu alma. La Biblia también habla de mí. Yo estuve con Juan, con Pedro, hasta con Pablo. Cuando ellos desvanecían y aparenta resultaba, el Señor me mandaba a ellos para renovarlos y seguir hacia adelante. Siempre les ponía un pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? Que Dios te colme de bendiciones y te use en sus manos por siempre. Tendrás ánimo para seguir a Dios. Déjame morar en ti para que seas un instrumento en las manos del Señor. Que Dios te colme de bendiciones y te use en sus manos por siempre. Tendrás ánimo para seguir a Dios. Sí, hoy en mí, para ser un instrumento, estamos venidos para seguir bien. Es verdad, no ha podido vivir aquí la ley. Sí, si vuelve, estaré fuera. Sin embargo, ánimo, los recibiré con los brazos de bien. Vaya, ya está otra vez aquí el ánimo. Nunca se puede estar quieto. ¿Por qué no habría venido yo antes? Siempre es lo mismo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Claro que no estoy bien. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? ¿Cuándo estás bien? ¿De verdad hay algo por mí? Sí, déjame morar en ti. ¿Me das tu palabra? Claro. Bueno, es muy sencillo. Déjame morar en ti y así todos mis problemas se solucionarán. ¿Qué eres tú? Yo, yo soy la envidia. ¿Qué ha hecho eso? La mujer, porque siempre está invitando a los demás. ¿Yo? Yo no invito a nadie. Yo solo supero a alguien que me ha descendido de menos. A la nada. Para entrar en la tierra prometida necesita de mí. Porque la superación es buena, ¿no? ¿O quieres ser una miserable? ¿Vos? ¿Te he hecho que se yo le digo a entrar en la tierra prometida? Claro que sí. Necesita de mí para entrar en esa tierra. Yo no creo que te necesites para entrar en la tierra prometida. ¿Ah, que no me crees? Pues te quedas sin esa tierra prometida. Pues claro. ¿Acaso no te han dicho que para remontar el vuelo con la águila necesita superación? Déjame morar en ti. Dejarás de ser una ignorante. Y verás la vida de otra manera. No es que crea, no es que es así. Y ya me estoy cansando. Déjame. No es como esta. ¿Ahora por qué me siento así? Esto no me gusta. Eres una tonta. Es mentira desde el principio. ¿Ya eres tu más grave? Yo, yo soy la mentira. Ahora no me has dicho. Sí, sí, sí. Porque eres una ignorante. Yo, yo siempre miento, me engaño. Me disfruta de ti las cosas como no son. Y ahora tú, ahora tú serás mía. Ya nunca más podrás entrar en esa tierra prometida. Porque allí, allí no entra la alma mentirosa como tú. Además, ya nunca más tendrás ni voz de ninguna parte. Nadie, nadie te creerá. Todo lo que digas será mentira hasta el final de tu día. No, espera. No podrás seguir aquí lo prometido. Hola, alma. ¿Estás bien? Sí, yo estoy muy feliz. Por eso llora. Porque estás feliz. Yo veo todo lo contrario. ¿Yo, Felicina? No, a mí nadie me ha hecho nada. Y a mí nadie me ha llenado de pecado. ¿Entonces? ¿Por qué tienes estas cadenas y estas piedras preciosas? ¿No serán que han estado por aquí los frutos que han visitado? No, y estas cosas me las encontré por ahí. Ya ha estado aquí la mentira, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho? No me digas nada más. Solo por mirarte a los ojos puedo ver que la mentira te ha engañado y te ha confundido para que la dejaras morar dentro de ti. Pero no te preocupes, porque yo vengo de la parte de Dios para ayudarte. ¡Sí! ¿Cómo puedes ayudarme si la mentira te ha dicho que los mentirosos no entran en la tierra prometida? Te ha dicho la verdad en parte, pero mentira también. Es cierto que ningún mentiroso entrará en la tierra prometida, pero si tú te arrepientes de haber arrestado la mentira, yo moraré en ti y estaré libre. ¿Quién eres? Yo soy un fruto maravilloso. No hay nadie más claro y sincero que yo. Yo soy la verdad. ¡Sí! Dijera, no contestaste por ahí en mí. La palabra del Señor es muy clara. Habla de mí. Escrito está, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Puedes llegar descansada si te dejas guiar por mí. Yo siempre estoy en lo dicho del Altísimo, porque Él es fiel y verdadero. Yo soy la esencia del Creador. ¿Cómo puedo creerte? ¿Cómo sé que no me está engañando como lo hizo la mentira? Porque de mí nace la sinceridad, la transparencia, la honestidad. Todo yo soy verdadero. Esa es mi esencia. Yo prefiero decirte la verdad, aunque te duela, pero para hacerte bien. Yo no sé engañar. Lo mío no es la mentira. Porque una de mis muchas virtudes es que soy valiente y digo la verdad a la cara. ¡Sí! ¿Y me darás valentía para seguir? Sí. Si tú me dejas morar dentro de ti, yo te daré valentía. Porque el reino de los cielos es solo para los valientes. Si quieres que cae la tierra prometida, deberás de ser valiente. Sí. Pero para ser una guerrera, deberás llevar una armadura. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Deberás de llevar la armadura que yo te diré. Sigue tus lobos con la verdad. Te vestirás con la coraza de la justicia. Calzarás tu pie con el abrigo del evangelio de la paz. Tomarás el escudo de la ser, para ver, para pagar todo el ser enemigo. Tomarás la lanza del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Ahora ya lo sabes. Porque estás en una venda. Porque tu lucha no es contra carne y sangre. Alma, permanece firme. Es cierto. La verdad me ha hecho comprender que hay alguien que no quiere que llegue a la tierra prometida. Alma, Alma, ¿dónde estás? Aquí estás, yo. ¿Quién eres tú? ¿Yo? Yo soy un fruto muy fuerte. Que entro y echo raíces y me convierto en un granado. ¿Cuál es el fruto? Claro que sí. Viene conmigo el orgullo y la vanidad. Te protegeré. Es verdad. La vanidad me ha dicho que yo soy un fortaleza. Pero no me has dicho cómo te llaman. ¿Yo? Yo soy el odio. Y tú, ¿qué me ofreces? ¿Entonces qué? ¿Tú me dejas entrar? Pero no puedes ser tan malo. Para protegerme no tienes que ser tan malo. ¿Entonces me dejas entrar? ¿Pero no me mienten? ¿Seguro que me vas a proteger? Claro que sí. Yo te protegeré. Entro entonces. Pero ¿por qué me siento así? ¡Esto no me gusta! ¡Esto es una mar...